Antes, hoy vengo a hablaros de Me tragaré tu alma ¿Y qué es Me tragaré tu alma? Pues un libro, en concreto este Es un libro de la editorial Applehead y es sobre la saga Evil Dead Soy super fan de esta saga y para quien no la conozca pues está formada por tres películas Tiene también un remake y una serie de televisión que hasta hace poco emitía el canal Stars Y para los que tengan Netflix pues la podéis ver, tiene tres temporadas La historia de cinco amigos que se van a una cabaña a pasar un fin de semana Con la mala fortuna de que hay un Magnetoform donde se recitan los pasajes de un libro El Necronomicon y pues despierta las fuerzas del mal, demonios, entes, etc, etc La primera parte pues es una película de terror Que hay gente que dice que no ha envejecido bien Pero a mí me sigue gustando Con pequeños detalles de humor negro La segunda ya tira más a la comedia Mezcla ese terror físico con comedia pues en plan slagstick Bruce Campbell parece un dibujo animado cayéndose, dándose golpes, etc, etc Y la tercera ya es una peli de aventuras Que me ve mucho de un americano en la corte de Roy Arthur o algo así En el libro pues hay un montón de fotos Está repleto de ilustraciones Y pues tiene detalles de las diferentes entregas El rodaje de las mismas La producción Y pues curiosidades varias La verdad que es una lectura muy amena El autor del libro es Álvaro Ruiz de Gauna Y si sois fans de la saga Evil Dead O Posición Infernal como se titula en España Pues es una compra súper recomendada Y poco más que decir, si lo habéis comprado o si queréis comentarme algo sobre la saga o sobre el libro Pues me dejáis comentarios aquí abajo Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal Y dadle a la campanita de aquí abajo Para que cuando se vio yo subamos algún vídeo nuevo os llegue una notificación Hasta la próxima Chau jajaja Chau jajaja Gracias.